Fue a ganar y hoy no fue la excepción. Ahora tuvimos un buen primer tiempo, a partir de 15-20 que nos acomodamos ahí en la cancha. Tuvimos un buen partido, después en el tiempo, bueno, tuvimos un buen equipo, se lo vinieron y tuvimos ahí un par, pero bueno, tuvimos que llegar al penal y ganar. En líneas generales, ¿cómo considerás esto de haber llegado a la definición por penal? No, como expliqué recién, creo que los jugadores hicieron un buen esfuerzo, tuvimos, mejoramos ahí la parte táctica a partir del minuto 15-20, que se estaba yendo Juanfer para allá y no sabíamos quién tomarlo. Pero bueno, teníamos, enseguida los jugadores se dieron cuenta, lo pudieron hacer, nosotros de afuera también. Y a partir de ahí, partidos emparejó, tuvimos varias chances para poder convertir. El arqueo de Chotapó un par y bueno, después, hace un tiempo ellos se nos vinieron, más allá de eso, también tuvimos alguna situación nosotros para hacer gol. Pero bueno, la idea de tratar de siempre ir para adelante, de tomar riesgo, de jugar y de presionar cuando se puede, estar juntos, creo que fue lo que nos hizo llegar a los penales y poder ganarlo. ¿Cómo viste, qué te dijo Gallardo al final cuando lo saludaron y cómo lo viste a River desde lo anímico? A River lo vi muy bien, como lo veo casi siempre, digamos. Yo soy un admirador de Gallardo en especial y se lo dije, todo lo que él hace dentro y fue de la cancha para todos los argentinos, creo que es un ejemplo y a mí siempre me gusta ver las distintas opciones que tiene de juego. Aún con los mismos jugadores cambia el sistema todo el tiempo, o sea, uno no puede decir, bueno, vamos con esto porque él va a jugar de esta manera. O mismo con los jugadores que va cambiando. Y después por cómo maneja el grupo, cómo todo lo que ha hecho estos ocho años en River, tenemos que sentirnos los argentinos orgullosos de tener a un entrenador como él dirigiendo acá todavía. Hay que inestabilidad que hay en el fútbol, ¿no? Padre Nato está peleando por el descenso, semifinales de Copa Argentina, Gallardo dice permanentemente eso también, ¿no? De la irregularidad de su equipo. Y es un poco la generalidad, creo. Sí, sí, puede ser que este campeonato se haya dado así, que no hay equipo, bueno, Atlético Tucumán que también está muy bien, Boca que también está muy bien ahí arriba. Pero sí, a nosotros nos ha pasado que hemos tenido la mayoría de los partidos muy buenos, en los últimos partidos hemos tenido en la anterior 20 situaciones de gol que no pudimos convertir, en la anterior con Argentinos pasó lo mismo, o sea, tuvimos muchas situaciones que no podíamos convertir en los partidos, pero bueno, el juego estaba, las ideas estaban, bueno, nos faltaba seguir jugando para volver a encontrar el gol, que en un momento éramos goleadores del torneo, y de golpe empezamos a fallar algunas situaciones y por ahí perdí un poco la confianza con eso, pero les decía yo a los jugadores que tienen que dedicarse a jugar, que el gol después es una consecuencia del juego que nosotros tengamos, así que bueno, ahí se nos volvió a dar. Y que este triunfo, esta eliminación a River, les puede dar un envión para salvarse del descenso, ¿qué información también tenés respecto al torneo que viene? Nosotros, yo sé que en AFA van a tomar la mejor decisión para tener un fútbol competitivo como el que tenemos, nosotros hemos jugado, y yo he visto muchos partidos muy buenos, nosotros partidos como con Racing, con Argentinos, han sido partidos, el de hoy mismo, para mí son partidos de... ni en Europa a veces veo esto, y yo jugué en Europa, o sea, yo sé lo que es jugar en Europa, y muchas veces no ves partidos como estos, de intensidad, de intentar ganar, de cómo presión, de la presión que uno tiene hacia sobre el rival, hay un montón de circunstancias que hacen que el fútbol argentino sea muy competitivo, muy difícil de jugar, y con partidos muy buenos, como pasó hoy, como pasó con Racing Nosotros, con un montón de partidos que han sido partidos de intensidad altísima, de muy buenas intenciones, de muy buen juego, con y sin pelota, o sea, de cosas muy buenas, y los dirigentes de la AFA se encargarán de seguir con este estilo de campeonato que hace que sea todo parejo, y difícil, y competitivo. Tapuño, recién piste muy elogioso con Gallardo, digo, viendo de él afuera y hoy enfrentándolo, ¿cómo se puede explicar que un equipo no esté como estaba hace un tiempo atrás, que haya perdido por lo menos el rendimiento que venía mostrando? No estoy en el día a día de lo que pasa ahí, pero... en la mayoría de los partidos que jugó, mereció también, y que no ganó por ahí, o perdió, mereció un poco más también, tengo situaciones, y bueno, y hoy también jugó un muy buen partido, con jugadores a nivel altísimos, o sea... pero bueno, yo estoy acá, dirigiendo patronato. ¿Cómo viste el arbitraje? No, muy bien, lo vi tranquilo, confiado, lo vi... lo dirigió muy bien, me pareció muy bien. Estaba pasando en el momento de que se penda en los descensos, ¿empezaste en prioridad la Copa Argentina antes de que torneo, antes de torneo? Nosotros le damos importancia a todos los partidos y a todas las competencias, como ha sido hoy, y como hoy fue con Gimnasia, y cuando fue con Morón, y cuando fue con Colón, y cuando fue con todos los equipos que fuimos pasando en la Copa Argentina para llegar a la semifinal. Gracias Facundo. Gracias Facundo.